Música 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 y una más y una más ok mi gente de esta manera se presenta el centro de estudios de bachillerato con la chapa guerrero con este saludo de fin de arranque de la escopera y el sombrero la rihuana saludos a todas las familias de la rihuana y alrededores con la chapa el centro se saludos a todos saludos a todos saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y lo bueno es que lo dejaron para sacar ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Que te la lleve! ¡Azatelolopa... ¡Alto! 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 ¡Alto está lejos! ¡Ahí la van a visitar! ¡Alto! 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 ¡Alto!